Que estamos accediendo a Xtero y lo que os decía, tecnología HTML5, usuario y contraseña, entramos dentro, podéis trabajar en cualquier tipo de dispositivo, portátil, tablet, smartphone, como queráis, ¿vale? Esto es 100% web, la aplicación, con lo cual, bueno, pues podéis trabajar de una manera desatendida, conectados con que tengáis una Wi-Fi, una 3G, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, habría, si hoy fuera una demo al uso un poco más a detalle, os estaríamos enseñando aquí todos los roles que tenemos dentro de X3, que roles es como un conjunto de características que se pueden y funcionalidades que se pueden asociar a usuarios o a grupos de usuarios, pero bueno, y hablaríamos de bastantes más cosas. Importante sí que es deciros que, apretando aquí en este punto de menú de navegación, si accedemos ahí, pues vais a ver aquí todos los puntos de menú, todos los módulos que tiene X3, ¿verdad? Pues desde los datos base, las compras, las ventas, la producción, etcétera, etcétera. Nosotros, en X3, lo que proponemos es trabajar a través de procedimientos visuales. Es decir, los usuarios pueden entrar en cualquier momento en los menús, pero lo lógico es a través de los roles a los que tú pertenezcas, pues si eres jefe de almacén o eres un, da soporte a clientes o eres un responsable de ventas o de planificación o lo que sea, pues que tú aquí ya pues tengas directamente lo que son tus propios indicadores del día a día. Esto es un menú, esto es un escritorio de usuario totalmente configurable en la que puedes tener, pues eso, pues puedes tener listados, estadísticas, gráficas, KPIs, etcétera, y luego tus procesos de negocio. Los procesos de negocio, como veis, se definen a través de procesos visuales para ir guiando a los usuarios cómo trabajar, ¿de acuerdo? Entonces, lo normal será que si alguien está trabajando haciendo un recuento de inventarios, pues esta es la forma en que la empresa ha decidido que se haga este procedimiento. Primero, la preparación, los inventarios y introducir las cantidades, consultar movimientos, etcétera, etcétera, ¿vale? Pues de estos hay cuatrocientos y pico ya visual process creados para todos los módulos. Estos visual process, ¿qué se hacen? Pues se parametrizan y se adaptan justamente a vuestras necesidades, ¿verdad? Pues yo hoy, para el evento que estamos haciendo, veis, me he preparado esta página que se llama Nonsisage 23 de abril y aquí lo que vamos a hablar es un poco de la producción dentro de X3, es decir, he aprovechado esta herramienta que tiene X3 de visual process o de procesos visuales para daros una visión muy rápida de todo lo que tiene la producción. Mirad, este que estamos viendo aquí es, voy a cerrar aquí para que se vea un poquito más grande, ¿vale? ¿Lo veis bien de tamaño? Perfecto. Vale, perfecto. Pues seguimos. Mirad, tengo preparados tres circuitos. Un circuito general de lo que contempla toda la producción en X3, un circuito preparado para esmalte y otro para cerámica, ¿vale? Son circuitos generales, no estará reflejada exactamente la forma en que tenéis de trabajar, porque lo primero que hacemos siempre es una toma de datos, ver cómo funcionáis, cómo no, qué queréis ver, qué no queréis ver. Entonces, esto es una demo genérica. Disculpad, es una demo genérica un poco adaptada al sector, pero que bueno, que estoy seguro que faltan detalles, ¿vale? Entonces, antes de entrar en esmalte y en cerámica, si me permitís cinco minutos, os voy a contar por encima para que vosotros os situéis en todo lo que tiene X3 para la producción, ¿de acuerdo? Esto sería un vistazo de lo que es la producción. Puedo cerrar aquí también si queréis y lo vemos a pantalla completa. Mirad, esta parte de aquí, en X3 tenemos diferentes partes dentro del área de producción, ¿verdad? Por un lado, primero tenemos los datos maestros, los datos maestros que ahora vamos a ver lo que son. Por otro lado, por donde me estoy moviendo con el cursor, desde aquí, desde donde pone necesidades, hasta aquí lanzamiento automático de OFs, todo esto sería lo que denominamos la parte de planificación, la parte de planificación de la producción, ¿de acuerdo? A partir de aquí, cuando hablamos ya de órdenes de fabricación, de seguimientos, que veremos lo que es, y de cierres, lo que hacemos es hablar de la propia fabricación, de lo que es el lanzamiento de la orden, lo que es la captura de datos en planta, la recogida de las cantidades fabricadas, las incidencias, los tiempos, etcétera, etcétera. Y, por último, un módulo de costes. Aquí está dibujado como un solo puntito, pero X3 tiene todo un módulo, ¿vale? O sea, esto es un extracto de lo que contempla la producción. Por detrás de todo esto, pues hay muchos puntos de menú, ¿vale? En cuanto hacemos un pequeño recordatorio, o sea, un pequeño comentario sobre cada área. Para los datos maestros, lo primero que tenemos son la base de los artículos. Con los artículos monto lo que son las recetas o las composiciones de materiales, que es lo que denominamos estructuras, ¿vale? No decimos, oye, pues para fabricar esta cerámica acabada necesito tener primero este semielaborado, este otro, con estas materias primas, etcétera. Hablamos solo a nivel de materiales. Y luego dibujamos también, damos de alta a los centros de trabajo, que serán aquellas unidades que operan dentro de la fábrica, que podrán ser máquinas, podrán ser personas, mano de obra, o podrán ser subcontratistas. Y con eso lo que hago es montar las rutas, que sería el otro gran maestro, junto con las estructuras. Las estructuras se refieren al material y las rutas se refieren a las operaciones. Conjunto de operaciones que tengo que hacer para obtener un producto semielaborado o acabado, ¿de acuerdo? Bien, todos estos maestros están en tablas de X3 y cuando, si me permitís un momento que me salte toda la parte de planificación, ahora venimos a ella. Cuando yo lanzo una orden de fabricación, el sistema lo que hace es buscar el código que voy a fabricar, proponerme el consumo de esta estructura de material y proponerme estas operaciones a realizar. ¿Qué sucederá? Que en ese momento, cuando lanzo la orden de fabricación, puede haber pequeñas variaciones o no, según se parametrice. Oye, pues no vas a utilizar este lote de ácido de no sé qué o de feldespatos, sino que vas a utilizar este otro lote. Y no vas a utilizar este otro mineral, sino este otro. Pero, bueno, podemos hacer variaciones que afectan solo al marco de esta orden de fabricación en concreto. Variaciones a la estructura madre, ¿de acuerdo? Que si mañana vuelvo a lanzar, se me propondrá otra vez el consumo de esta estructura, ¿de acuerdo? O no, si vemos que es una cosa que ha variado, pues podemos actualizarlo, ¿de acuerdo? Una vez que se lanzan las órdenes de fabricación, hay un concepto en X3 que lo denominamos seguimiento de la orden, que lo que hace el sistema es que damos de alta a través de terminales móviles o a través de terminales que tengamos en planta o a través de radiofrecuencia, con pistolas, como queráis, damos de alta lo que denominamos el seguimiento de la orden. En el seguimiento de la orden, es decir, oye, incrementame el stock del producto terminado o semielaborado que acabo de fabricar. Por otro lado, dame el consumo de la materia prima y impútame los tiempos que son lo que hacen reducir la carga de los centros de trabajo. Oye, pues el horno de cinco horas ya lleva tres y ha cambiado de turno, pues bueno, pues ya solo quedan dos. De tal manera que si alguien lanza una planificación, pues que vea que no hay cinco horas de reserva de horno, sino que quedan pendientes dos, ¿de acuerdo? Aquí se alimentaría lo que ha pasado en la realidad, los consumos, las cantidades fabricadas, las incidencias, los mensajes, las advertencias, el tiempo, etc. Una vez que la orden está acabada, se cierra y se puede llegar a calcular su coste, ¿de acuerdo? Bien, las órdenes de fabricación no hay que lanzarlas a mano. Sí se pueden hacer a mano, depende un poco de la situación del día a día, ¿no? Pero lo lógico es que todo este módulo de en medio, que se llama la planificación, sea la que genere de manera automática las órdenes de fabricación. ¿Cómo? Bueno, pues esto solo es simplemente un resumen, porque dentro de X3 se pueden planificar con diferentes políticas. Hay cuatro o cinco políticas distintas. Aquí os enseñamos una muy típica, que es el MRP. El MRP es un cálculo que lo que hace es recoger todas las necesidades que tenemos de un código de artículo. Es decir, las necesidades pueden ser, pues como decimos aquí, puede ser un pedido de venta, pueden ser previsiones, puede ser históricos, necesidades que tengan otras plantas de mi sociedad. Porque X3 trabaja en un ambiente, en un ámbito multisocietario y por debajo de las sociedades, multiplanta. Las plantas serán como los entornos de trabajo que pertenecen a una sociedad, ¿de acuerdo? Pueden ser delegaciones, pueden ser fábricas, pueden estar en otros países porque el sistema es multilegislación, etc. O pueden ser también partes virtuales, no físicas. O sea, no tiene por qué ser la delegación de Castellón, de Madrid y Coruña, sino que puede ser, pues dentro de una planta, a lo mejor, pues las cerámicas de tal tipo es una planta y las cerámicas de tal otro tipo que lleva otra forma de trabajo, pues es otra planta, ¿de acuerdo? Porque las reglas de gestión en X3 se pueden definir a planta, a nivel de planta, o a nivel de sociedad y las heredan todas las plantas, o a nivel de grupo y lo heredan todos los grupos y por ende todas las plantas, ¿de acuerdo? Bueno, pues el sumatorio de todas estas necesidades, si a esto le restamos lo que serían los recursos con los que ya cuentas, es decir, si te han pedido 100 unidades, pero tú tienes en stock 50, pues esto hay que restarlo. O si tienes además un stock proyectado, es decir, que hay pendientes que me declaren 50.000 kilos de tal azulejo. Bueno, pues entonces, ¿este stock proyectado se puede restar o no? Oye, ojo, que tienes stock en otras plantas. Bueno, pues todo esto, con muchas más variables, porque esto solo es un extracto, son las variables que entrarían a formar parte del MRP. El MRP se lanza, luego lo veremos, y el sistema lo que hace, por un lado, es dar unas sugerencias de fabricación, qué deberíamos fabricar, y por otro lado, sugerencias de qué deberíamos aprovisionar para poder acometer esa fabricación. El sistema lo que hace es que se coloca en el padre, en el producto terminado, en el azulejo ya acabado, y desde ahí tira para abajo, recorre toda la estructura, hace una explosión multinivel de todos los materiales, va viendo de los que son de fabricación si tengo stock o no, si no tengo stock. Entonces, bueno, ejecuta la necesidad menos el recurso, y si la necesidad es mayor que el recurso, entonces sugiere que fabriques. Es un MRP2 porque no solo nos dice que tienes que fabricar 10.000 kilos, sino que te va a decir, oye, tienes que empezar en tal fecha para poder llegar a la fecha prevista objetivo del pedido, ¿de acuerdo? Para eso, pues también recorre toda la estructura y todo lo que sean materiales de compra o los aprovisionamientos, pues el sistema igual. Dice, oye, ¿tienes de estas materias primas? ¿Sí o no? ¿Tienes Kaolin? No, no tengo Kaolin. ¿Tienes lo que sea? Bueno, pues entonces el sistema, si no tienes, genera sugerencias de fabricación, ¿de acuerdo? De compra, perdón, de compra. Con lo cual, el sistema MRP no genera órdenes de fabricación ni pedidos de compra. Genera sugerencias. Sugerencias que yo voy a poder tratar con una serie de herramientas, voy a poder agruparlas, voy a poder modificarlas, voy a poder aumentarlas, disminuirlas, atrasarlas en tiempo, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? A partir de aquí, una vez que nuestras sugerencias ya están trabajadas y están de manera correcta, ¿no? En la fecha adecuada, con la cantidad adecuada, pues podemos o bien directamente lanzarlas de manera automática. Fijaros un segundo, voy a entrar un momento en este punto de menú. En este punto de menú, fijaros, aquí lo que el sistema me dice es, oye, para esta planta de producción, procésame todas las fabricaciones sugeridas que te ha dado el MRP y pásamelas a firmes. Pues si yo le diga aquí, ok, bueno, puedes hacer, puedes hacer obviamente rangos, ¿no? Y selecciones, pues solo lo que es de este cliente a este cliente, lo que es de este proyecto a este proyecto, de este pedido, o de este artículo, o de esta fecha, hacer fórmulas, ¿de acuerdo? Entonces el sistema ahora sí, las fabricaciones sugeridas que me ha dado el MRP, me las convertiría en órdenes de fabricación firme. Exactamente igual que lanzo las órdenes de fabricación, puedo lanzar los pedidos de compra, ¿de acuerdo? Bueno, pues seguimos por aquí. Mirad, otra posibilidad que es la siguiente. Hemos dicho que el MRP calcula las sugerencias de fabricación y de compra y que puedo yo trabajar con ellas y que una vez que las tenga trabajadas las puedo lanzar de manera automática, con lo cual se me generan las órdenes de fabricación y los pedidos de compra. Bien, pero entre medias podríamos pasar por un secuenciador gráfico de cargas, que es lo que llamamos la optimización Gantt. ¿Por qué? Porque todas las sugerencias de compra que da el MRP, por definición, no en X3, no en SAGE X3, sino por definición, trabajan a capacidad infinita. El MRP lo que te dice es, oye, yo sumo todas las necesidades, le arresto los recursos y si no tienes te emito sugerencias, pero ojo, luego si todas esas sugerencias de fabricación las lanzo de manera automática a órdenes de fabricación, yo, el MRP, dice, yo no controlo si va a haber sobrecargas o no de los centros de trabajo. Entonces, lo que hacemos con el optimizador Gantt es alisar las cargas y pasarlas de capacidad infinita del MRP a capacidad finita. Es decir, decimos, oye, pues mira, esta sugerencia que tiene que pasar por este horno y por este tal, mira, me la voy a llevar a este otro horno. O esta no sé qué, me la voy a llevar a este otro centro. O aquí voy a duplicar las horas del horno. Voy a hacer un doble turno, un triple turno. El horno trabaja 24 horas, pero vamos, cualquier otro centro de trabajo. Es decir, voy a ir recolocando todas las sugerencias de fabricación para que no tenga ningún cuello de botella, ninguna saturación. Entonces, ¿cómo sería el procedimiento? Lanzo el MRP, coloco a mano las que sé que puedo colocar o debo colocar o tienen urgencias, etcétera, y las paso firmes, y del resto puedo pasar una optimización o directamente no trabajo aquí, sino que directamente lo trabajo todo en la optimización. Y una vez que ya tenga guardadas y en tiempo y forma mis sugerencias, hago el lanzamiento automático. ¿De acuerdo? Bueno, esta sería un poco una visión ultra rápida, porque esto llevaría 2, 3, 4 horas de explicar más detenidamente, ¿vale? Entonces, x3, y cerramos y empezamos a ver procesos. Tenemos datos maestros, con los artículos, monto las estructuras y con los centros de trabajo las rutas, lanzamientos de cálculo MRP o de otros tipos, que lo que hacen es establecer sugerencias de fabricación y compra, que puedo optimizar las sugerencias de fabricación a través de un diagrama Gantt, que veremos. Una vez que las tenga ya guardadas y de manera correcta, lanzo automáticamente todas las OEFs y todas las órdenes de compra, y a partir de aquí ya me pongo a trabajar con la orden de fabricación. O bien se imprime la documentación, o la documentación sale por terminal, en planta o por terminales móviles, como queráis, ¿de acuerdo? Y a partir de aquí, con las conexiones con los autómatas, con los escadas, etcétera, etcétera, se hacen todos los seguimientos de tiempo, de consumos de material, damos de alta al stock de semielaborado y de producto terminado, y a partir de aquí cerramos y calculamos coste, ¿vale? Entonces, no sé si hasta este punto, como más que un webinar, como es una reunión un poco más cerrada, no sé si alguien tiene alguna duda de planteamiento en todo esto. ¿O quiere comentar algo? ¿O le echa en falta algo? ¿O algo que me quiera comentar? ¿No? ¿Es correcto? ¿Me estáis oyendo? ¿Entiendo? Adelante, sí, sí. Adelante. Perfecto, perfecto. Vale, vale. Que con el día que llevamos hoy, de sonido, de Zoom, de Steam, de tal, digo, lo mismo estoy hablando solo. No, no, está todo perfecto, José Chu. Correcto, Sergio, gracias, muy amable. Mirad, simplemente para acabar con esto y entramos en esmalte y en cerámica, fijaros, cuando yo genero los datos maestros, los artículos, las estructuras, los centros y las rutas, aquí ya voy a tener un coste teórico, porque cada artículo de la estructura del escandallo va a tener una política de costes y un coste, por tanto, y las rutas van a tener un número de operación, cada operación se va a hacer en un centro de trabajo y cada centro de trabajo tiene un coste, un coste horario, un coste hora, ¿de acuerdo? Con lo cual aquí voy a tener el coste teórico. Cuando se lanza la orden de fabricación, si no hay ninguna variación sobre la estructura ni sobre las operaciones, el coste de lanzamiento de la orden va a ser igual al coste teórico. Pero si yo, por ejemplo, digo, no voy a utilizar este lote de este producto, de esta materia prima, voy a utilizar este otro, o no va a pasar por aquí, va a pasar por otro centro que lleva otro coste, entonces el coste de lanzamiento será distinto del coste teórico. Mientras haya imputaciones a las órdenes de fabricación, siempre voy a tener calculado el coste del incurso, ¿de acuerdo? Y una vez que ya cierro y actualizo coste, ya tengo el coste real, ¿vale? Bien, pasamos un momento a la parte de esmalte. Fijaros, la parte de esmalte, ¿qué he hecho? Pues por un lado, lo que he hecho ha sido resumir, resumir de una manera muy estricta lo que es la otra parte que hemos visto. Fijaros, datos maestros, planificación, Gantt, órdenes de fabricación, seguimiento, cierre. Le he quitado bastantes cosillas que había por ahí, ¿de acuerdo? Con lo cual, bajo este punto de vista, este prisma, vamos a ver, aquí hemos dibujado un ejemplo que no tiene por qué ser exactamente lo que... Aquí os pedimos un poco, pues eso, hasta que no tomemos datos y estemos en vuestras empresas y veamos un poco cómo trabajáis, pues vamos a simular un ejemplo de un esmalte, por ejemplo, ¿no? Como ejemplo, digo, pues con los hornos, con una serie de materias primas, conseguimos la frita, ¿de acuerdo? Esta frita va a un secadero rotativo, con esto, a través del secado, pues ya tengo las fritas secas, con estas fritas secas, bueno, se pueden obtener las granillas, que si las mezclo, pues granillas ya con toda la mezcla de granillas. Puede ser que estas fritas secas, pues también paralelamente se ha brotado el circuito que vaya hacia la seriografía vía seca, ¿de acuerdo? Con lo cual, aquí ya, con una serie de materias primas, con lo cual aquí ya obtengo lo que es la propia seriografía final, ¿de acuerdo? O no, esta seriografía vía seca pasa por una mezcladora cónica y a partir de aquí obtenemos una nueva seriografía, ¿de acuerdo? Son ejemplos. Luego, fijaros, si continuáramos con este ejemplo que vendría por aquí abajo, pero como no me cabía, mido un poco a la derecha, que empiezan a por las fases de composición automatizada, simple o manual. Pues a partir de aquí que me entra, pues toda la nueva materia prima más la frita tenida, me da igual al esmalte compuesto, ¿de acuerdo? Que es el producto, el producto, puede ser el producto final, en cualquiera de estos puede ser un semilaborado o producto final. La frita se puede vender o la frita puede ser un semilaborado, como en este caso, pues para llegar a las granillas, etc. O tener las granillas o el esmalte compuesto, o la propia seriografía. A partir de aquí, el esmalte compuesto también puede ser que pase por un proceso de molienda, con lo cual, pues hay un proceso añadido y ya obtengo de nuevo el esmalte compuesto. O la molienda, la serigrafía vía húmeda y la serigrafía mezclado cónica, que me daría lugar a una serigrafía. ¿De acuerdo? Mirad un segundito. Por eso os digo que tampoco hay que ser estrictos con este procedimiento, ¿vale? Se podría haber dibujado a mucho más detalle y faltan aquí bastantes procesos, pero para que os hagáis una idea. La idea de todo esto es dibujar todo esto en X3, que es lo que vamos a ver. Pero dejadme un segundito que antes de verlo en X3 os haga, porque me consta que estáis ahí las cerámicas, también, ¿de acuerdo? Algo sencillo, ¿no? Bajo el mismo prisma de toda la óptica de fabricación que os he comentado al inicio, os decimos, pues tenemos las atomizadoras, con esto, pues la arcilla atomizada, que hay gente que la compra, que hay gente que no, etcétera, ¿vale? Aquí hacemos el ensilado y el prensado, ¿de acuerdo? Con lo cual obtenemos el bizcocho. El bizcocho pasa por los secadores, se hace el engobi y el esmaltado. Ya tengo el azulejo sin decorar, ¿vale? Todo este procedimiento de decoración que viene aquí arriba, seguiría por aquí abajo, pero hago una flechita para subir. Me vengo aquí. La decoración, pues, bueno, no sé si todavía seguiréis haciéndolo con serigrafía o no. Lo normal es que ya estéis con la parte de inyect, ¿vale? A partir de aquí, una vez que se decora este azulejo, pues se deja en un parque de boxes, un reposado, ¿de acuerdo? Y ya tengo el azulejo decorado. Pasa por el horno, ya tengo el azulejo decorado y cocido, ¿de acuerdo? Por unos boxes intermedios de clasificación, donde se puede bien, se puede hacer de manera manual y automática. Y a partir de aquí, pues, ya las partes finales discretas de la propia fabricación, que es el encajado, el paletizado y almacenaje. ¿De acuerdo? Bueno, pues, todo esto, ¿eh? Serían por detrás, para montar todo esto, ¿qué tendríamos que hacer? Crear todos los artículos, crear todas las estructuras de materiales que se mueven por todo este procedimiento y esta hoja de ruta que estamos dibujando, ¿verdad? Bien, yo el caso que tengo preparado para hoy, pero, bueno, os va a ser bastante similar o familiar, perdona, que no me sale la rara, va a ser bastante familiar lo vuestro. Lo he montado con esmalte, pero, bueno, creo que la idea se puede entender bien. Fijaros, no os he dicho, para ir a, por ejemplo, artículos, yo desde aquí puedo pinchar en mis procedimientos y entrar en artículos. O bien me podría ir aquí, a los menús, ir a artículos. O también lo puedo tener en mi barra de favoritos, como quiera, ¿de acuerdo? Aquí te puedes ir poniendo todos tus favoritos y si tienes más favoritos, pues los puedes ir poniendo por aquí abajo más, ¿vale? De acuerdo, bueno, pues por donde entremos. Vamos a ver un momento una ficha de artículo. Vamos a coger, tengo creada una selección, mirar, aquí a la derecha, estas son las pantallas ya de X3, esta es una pantalla de trabajo de X3. Siempre tenemos una lista izquierda que es ocultable o no, ¿vale? X3 va a empresas medianas, no va ni a empresas pequeñas, ni a empresas muy, 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 muy grandes. Aunque sí es verdad que tenemos alguna empresa más pequeña con más dificultad y alguna empresa bastante grande, pero lo normal es que vamos a unas empresas de tamaño mediano, mediano grande, ¿vale? Estamos un poco ahí, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto? Digo esto porque las pantallas dentro de X3 se cuidan mucho en tanto en cuanto intentamos que todas las pantallas sean muy parecidas. No vamos a una empresa en la que hay una persona que solo entra en un punto de menú y se jubila haciendo ese punto de menú, sino lo normal es estar en un maestro de artículos, al rato estás consultando un albarán, al rato estás viendo un orden de fabricación, un vale de salida de material, estás en donde sea. Entonces intentamos que todas las pantallas sean iguales siempre. Una lista izquierda, una parte central dividida en pestañas, que si yo voy apretando, pues el sistema me va bajando o puedo ir bajando yo con el scroll, como quiera, y una parte derecha, una lista derecha, donde tengo un montón de funciones, de consultas, de ir a otros sitios, etcétera, etcétera. Vale, pues mirad, yo aquí tengo una selección que llama dos maltes, en las que de toda la lista de artículos que tengo me señala, pues en este caso, estos códigos de artículo, ¿vale? Tengo, por ejemplo, este artículo, que este sería el producto acabado, ¿de acuerdo? La serigrafía, el código es código cualquiera, una serigrafía 4000 polvo, ¿de acuerdo? Tengo un semi elaborado que sería una serigrafía líquida, ¿de acuerdo? Y tengo otro semi elaborado que sería la frita, ¿de acuerdo? ¿Qué tengo luego? Pues una serie de materias primas. Como veis, estas categorías me las he creado yo con los nombres que he querido. Esto es una tabla de categorías que lo que hace es que agrupa información de todos los artículos que tengan características similares. Es decir, por ejemplo, todas las materias primas van a tener más o menos la misma información, etcétera, etcétera. Pues oye, pues entonces les voy a dar de alta en una categoría que llame materia prima. Si hago un momento un zoom y entro en la materia prima, fijaros, para que veáis qué es lo que hay detrás de estas tablas, fijaros, en la definición de la materia prima yo le he dicho que digo, mira, todos los artículos que pertenezcan a la categoría de artículo materia prima se pueden comprar, se pueden vender, no se pueden fabricar, no se... se pueden entregar. Además, van a tener una categoría ABC de tal. Además, se van a gestionar en stock. Además, van a llevar un inventario anual rotativo o no sé qué. Además, llevan un lote obligatorio. No tenía lote. Es decir, puedo ir definiendo y va a llevar control de calidad, va a llevar caducidad, en qué unidad se va a estocar, en cuál se va a vender, en cuál se va a pesar, en cuál voy a hacer estadísticas, en cuál voy a comprar, cómo van a funcionar todas las reglas de entrada de las materias primas cuando es una entrada varia, una recepción de proveedor, un control de calidad, devoluciones de entrega de cliente, etcétera. Aquí lo definimos todo, los costes, las políticas de planificación. En el día a día, lo que hacemos es que cuando damos de alta un artículo nuevo, es decir, que le damos aquí a la derechita y damos aquí artículo nuevo, el sistema me dice qué categoría quiero y ya con eso, cuando ya escriba el código de artículo, el sistema me autocomplimenta toda la ficha de artículo, es decir, no tengo que dar de alta a 400 campos, sino que van todos en la categoría. Otra cosa es que yo luego llegue y digo este fel de espato, por ejemplo, pues no lleva lote obligatorio, lleva lote y sublote, ¿vale? Entonces hago un cambio, registro ese cambio concreto para ese artículo, ¿de acuerdo? Bien, mirad, si me voy al producto terminado, aquí a la derecha puedo ver, perdonar, su estructura de producción. ¿Cuál es la estructura de producción de este artículo, de la serigrafía polvo? Pues esto es muy, muy, esta estructura es muy sencilla, dice, para hacer una unidad, porque podemos definir los enlaces para una unidad, bueno, en este caso la unidad es el kilo, para un kilo o para un litro, para un metro, para una unidad o lo que sea, para una, para cien, para mil, por porcentaje y por lote. Los porcentajes son importantes en vuestro sector, ¿de acuerdo? En este caso es para un kilo cuánto necesito. Entonces esto directamente aquí se le dice, pues necesitas para hacer la serigrafía cuatro mil polvo, necesitas de serigrafía líquida, pues un kilo, ¿de acuerdo? Uno a uno. Pero yo desde aquí ya podría ver todo su multinivel, es decir, todo el detalle de lo que va a necesitar. Digo, para hacer serigrafía polvo cuatro mil, necesito serigrafía líquida, pero para hacer serigrafía líquida, ¿qué voy a necesitar? Voy a necesitar la frita, y voy a necesitar silicato de aluminio y sodio, y feldespato extra 63M y caolín de agor, pero para hacer la frita que necesito, o sea, fijaros, para hacer este código necesito la serigrafía líquida más el silicato, más el feldespato, más el caolín, y para hacer esta frita necesito la dolomita, el óxido de cal, el ácido órico, el cuarzo granel y la alumina. ¿Veis? Esto sería todo multinivel con las cantidades de enlace. Fijaros, si yo me voy un momento a la frita, me salvo de aquí y me voy al código de artículo de la frita y veo su estructura de producción, fijaros, la frita ya va en porcentajes, ya no va por unidades, sino que aquí yo le digo el porcentaje que lleva de dolomita, de óxido de cal, de ácido bórico, ¿veis? En kilos y aquí le digo el 80%, el 2%, el 1%, el 16% y el 1%, todo esto tiene que sumar 100%, ¿de acuerdo? Luego se hace la conversión a kilos, ¿vale? Pero se definen los enlaces como queráis, o en kilos o en porcentajes, ¿de acuerdo? Por otro lado, si vemos la ruta que sería el otro gran maestro de esta frita, pues para hacer esta frita ¿qué necesito? Pues mira, necesitas hacer una fase de dosificación y otra de hornos. Vamos a ver la fase de dosificación. Vamos a ver el detalle. Son dos operaciones. Pues en la fase 10, que la operación 10 es dosificación y se hace en el centro de trabajo 2.20 dosificador y luego están los operadores de la cadena del circuito. En este caso los LAB 0.51 o Pedro o Lucas o quien sea. Aquí lo que hacemos es definir el tiempo y decimos oye, ¿cuánto tiempo tardas en preparar el dosificador? Pues digo mira, 0.1 horas que por cierto la ruta se puede medir en horas o minutos yo en este caso he cogido horas que es un parámetro que se indica al principio y eso es para preparar el dosificador y luego ¿cuánto tiempo está dosificando? 0.2 horas ¿vale? Esto es porque hemos dicho que trabaja con tiempos proporcionales le podremos haber dicho que va por cadencias que es la misma información pero dicha de otra manera no me digas lo que tarda en dosificar una unidad sino dime cuántas dosifica a la hora pues eso sería la cadencia ¿de acuerdo? O el fijo sería por ejemplo un horno independientemente de la cantidad que meta el horno tarda 20 minutos en calentar 40 en cocer y 10 en no sé qué pues entonces ya es independiente de la cantidad aquí podríamos hablar de muchas cosas ¿vale? de las rutas pero es imposible hoy ¿de acuerdo? fichas técnicas sutillajes un montón de cosas ¿vale? bien simplemente quedaros con esto voy a hacer una cosa voy a entrar en un en una pantalla que se llama resumen de producción donde vais a ver todo el diagrama de árbol que estamos viendo poco a poco ahora ¿no? estamos viendo una estructura todo su multinivel la ruta pues mirad si entramos aquí en resumen de producción que yo lo tengo como favorito y aquí me cojo el S400 este el acabado el polvo y le digo bueno esto ni lo comento ¿vale? que para el día de hoy no es necesario ¿de acuerdo? hago aquí la búsqueda y le voy a dar a multinivel fijaros aquí estaría viendo todo el multinivel de estructura y ruta ¿veis? estamos viendo por un lado todos los materiales pero también todas las operaciones estamos viendo aquí la operación que hemos visto de dosificación estamos viendo los hornos estamos viendo la composición automática automatizada de la escada estamos viendo la molienda estamos viendo el secadero el secado etcétera etcétera ¿veis? cada uno con sus cantidades de enlace sus tiempos sus unidades etcétera etcétera ¿de acuerdo? bien con todo esto si vemos un momento por ejemplo una orden de fabricación ¿cómo sería una orden de fabricación? pues fijaros esta orden de fabricación FRI 1000 que es la frita 1000 que voy a hacer 1200 kilos pues aquí me dice el sistema que empiezo el 22 y acabo el 27 bueno no sé ni qué tiempos le habré metido me parece que se va un mes más tarde esto es una burrada vale no pasa nada los componentes que voy a consumir la dolomita el oxido de cal el ácido bórico el cuarzo y la alumina ¿de acuerdo? ¿veis? cada uno con las cantidades que necesita en función de la cantidad que voy a fabricar y por aquí las operaciones ¿veis? o sea yo lo que pasa que en este momento pues podría hacer variaciones digo voy a añadir una operación no prevista o voy a añadir un material no previsto o voy a modificar la cantidad de este o voy a quitar este excluir este e introducir otro ¿veis? todo esto es lo que podemos hacer si hiciéramos todo esto ¿qué pasaría? pues estaría pasando lo que comentamos antes que el coste teórico que hemos visto del de la explosión multinivel es diferente del coste del lanzamiento de la orden ¿de acuerdo? esto es importante luego en los seguimientos de fabricación aquí lo que vamos a ver con pantallas estas pantallas se personalizan se parametrizan para tenerlas como queramos en fábrica con lo cual en fábrica no van a ver una pantalla de este tipo pero básicamente aquí lo que se hace es decir ¿quién es el trabajador? ¿en qué planta está trabajando? ¿contra qué número de orden de fabricación? y aquí pues todas las acciones que tiene que hacer el seccionado el canteado no sé qué y aquí él pues va diciendo la cantidad realizada la cantidad realizada esto es una transacción larga que solemos dejarla muy cortita para que aparezcan nada más cantidad realizada y el tiempo realizado el tiempo de operación realizado es este solemos dejar esta columna la de aquí y esa otra columna la de la cantidad realizada que estaba por aquí cantidad realizada está de aquí y la de el tiempo de operación realizado ¿vale? si queda saldado o no el operario algún mensaje pues ha habido un corte se ha cortado la fabricación por electricidad lo que sea etcétera hay un tema muy importante y es que nosotros somos capaces de decir bueno pues pero el seguimiento no lo vamos a hacer por X3 por pantallas de X3 lo vamos a hacer por pistolas o lo que sea pues vale perfecto no hay ningún problema porque hay todo un módulo solamente indicaros que hay un módulo que se llama de terminales portátiles aunque no entremos ahora de terminales móviles en las cuales yo puedo a través de herramientas de movilidad de pistolas etcétera puedo declarar la producción puedo declarar los tiempos puedo declarar el consumo de los materiales ¿de acuerdo? con lo cual esto estaría preparado para trabajar de esa manera con terminales móviles ¿vale? existe otra posibilidad existe otra posibilidad y no me quiero alejar mucho simplemente voy a entrar medio segundo de recoger automáticamente a través de la parametrización mirar aquí simplemente os lo nombro no os quedéis con esta pantalla es la idea tiempo ay perdonad que no he pinchado ahora bueno bueno claro porque no he leído mira se puede preparar para que X3 tenga un modelo de seguimiento ¿veis? seguimiento de la declaración de la producción en donde yo dejo preparado cuál es la estructura de datos que los autómatas que las máquinas que los centros de trabajo que tenéis en planta son capaces de generar si tenéis si tenéis este tipo de tecnología de software dentro de los centros de trabajo entonces ¿qué podemos hacer? que los centros de trabajo exporten un fichero con toda la con toda la información de cantidad fabricada consumos realizados tiempos realizados y X3 lo importe ¿vale? lo bueno que tiene X3 es que se adapta al formato que tenga el otro software es decir yo no tengo por qué decirle al software dame la planta dame el número de orden dame el artículo la cantidad realizada dice no, no es que yo entre el artículo y la cantidad realizada te voy a dar este otro campo me lo invento lo que sea el proyecto y este campo no te lo doy no lo tengo cógelo por otro lado o no nos hace falta es decir yo dejo parametrizado el modelo de importación de ficheros que para que recibir directamente este seguimiento de fabricación que veíamos aquí este seguimiento de fabricación que hemos visto la pantalla de cómo se puede hacer dentro de X3 o por terminales móviles la tercera opción sería a través de importaciones las importaciones simplemente como dato os digo que no tienen por qué ser a través de los modelos de importación con ficheros pueden ser a través de web service y los centros de trabajo tienen esa tecnología también ¿vale? es decir los podemos conectar directamente sin tener que intercambiarnos ningún fichero ¿de acuerdo? y por último y por último pues una vez que se cierran las órdenes de fabricación etcétera sí que me gustaría enseñaros cómo es la lectura una una de las lecturas que tiene los costes de las órdenes de fabricación pues esta orden de fabricación en esta planta tenía previsto realizar tanto he realizado tanto cuando empecé a hacer el primer seguimiento y cuando acabé empecé el 24 y acabé el 25 y aquí puedo ver cuál ha sido por material por mano de obra por máquina por su contratación y por gasto general cuánto ha sido el realizado contra el teórico y luego el coste del desecho porque cuando nosotros declaramos la fabricación podemos decirle que por ejemplo 20.000 kilos han sido aceptados y 250 kilos han salido en rechazo pues por el tono por el calibre o por lo que sea ¿de acuerdo? entonces también tendremos aquí el coste del desecho aquí tenemos la varianza en importe y la varianza en porcentaje ¿de acuerdo? gráfico numérico como queráis por debajo por debajo simplemente deciros que podemos bajar a más detalle de cuánto ha sido la desviación en material podemos el material tiene por debajo hasta 21 subniveles bueno pues 21 es mucho pero a lo mejor podemos decirle cuánto han sido calizas cuánto ha sido material auxiliar material de embalaje y no sé cuántos ¿vale? con lo cual bueno tenemos desgloses para la mano de obra para la máquina para la subcontratación y para el material ¿vale? pero aquí básicamente veríamos sería como el estudio final del coste de la producción industrial de esa orden ¿vale? entonces bueno pues es un poco el resumen de lo que os quería enseñar si queréis podemos echar un momento un vistazo me tenéis que permitir un segundo aunque alarguemos esto tres minutos más y ya acabamos dejadme un segundo que ejecute un servicio de los diagramas Gant ¿vale? un segundito y os enseño esto y acabamos fijaros ¿qué es esto? pues ¿qué os quiero enseñar? os quiero enseñar esta parte de aquí mirar el MRP se lanza desde aquí desde aquí vamos desde hay puntos de menú ¿no? pero ¿qué es un MRP? voy a lanzarlo muy rápido que no dura nada estoy lanzando el cálculo de necesidad neta MRP para esta planta y el sistema lo está calculando ahora ¿veis? vale cuando termina me da un fichero de traza y fijaros desde aquí yo podría ver las sugerencias de fabricación si quiero ver por ejemplo sugerencias de fabricación a ver si tengo por aquí fijaros aquí tengo ¿veis? para fabricar para fabricar el S4000 el líquido y el polvo ¿veis? aquí están y de frita de frita también tengo que fabricar tanto ¿veis? entonces yo desde aquí podría lanzar las órdenes de fabricación imagínate que quiero lanzar la del líquido pues desde aquí yo le daría a lanzar oye son 2500 unidades si empiezas el 23 no voy a empezar un poco más tarde voy a empezar el 27 porque no sé qué lo que sea y la fecha final bueno tengo que cambiar la fecha final porque se puede trabajar diciéndole cuál es la fecha final y él me dice cuando empiezo o cuando empiezo y él me dice cuando acaba ¿vale? ese escalonamiento hacia detrás o hacia adelante ¿de acuerdo? y desde aquí si le damos a lanzar se genera la orden vamos a mantener esta misma fecha ¿vale? porque tengo el escalonamiento hacia atrás lo lanzo ah alternativa de ruta la 40 ah que no está en esta esperar voy a coger otro voy a coger otro otro código este de aquí vamos a ver es en la planta S023 creo que lo tenía alternativa de ruta esta de aquí esta ah está en curso de creación perdonad un momento dejadme un segundito voy 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 que tengo una cosita aquí que tengo que cambiar no tardo nada mido segundo y seguimos un poco con esto no nos queda nada a ver últimos leídos la frita tiene que estar disponible esta de aquí veis es que me dice que la ruta la ruta de fabricación de la serigrafía líquida está en estado de desarrollo no se puede utilizar ¿vale? que también tenemos estados entonces lo cambio la del polvo también está que no se puede utilizar también la voy a cambiar ¿de acuerdo? y me vuelvo a donde estábamos aquí a las sugerencias vamos a ver las sugerencias de fabricación vamos a buscarlas después de haber lanzado el MRP el sistema me las ha calculado y ahora yo directamente desde aquí podría coger y lanzar las órdenes de fabricación podría modificar la fecha la cantidad lo que hemos dicho desde aquí lanzamos y ahora mismo veis ya ha cambiado ahora ya está en firme ya ha desaparecido de esta parte de aquí de sugerida y ya estaría en firme esto que he hecho ¿qué es? ha sido convertir una sugerencia del MRP en orden de fabricación una a una hombre pues puedo hacer planes de agrupación y en los planes de agrupación hacer fórmulas pues todo lo que va en este tono todo lo que va en este calibre todo lo que es de tal familia o lo que fuera ¿verdad? pero también podíamos pasar que es por eso he activado ese servicio también podríamos decirle oye no te pongas ahora y las lances todas pasa primero por el diagrama de Gantt o sea no hay que ir una por una ni tampoco lanzarlas todas de golpe ¿no? perdón vamos a coger NA052 ¿cuál es la planta? un segundito a ver disculpadme un segundito que voy a mirar cuál es la planta que he iniciado he iniciado una por defecto voy para que veáis efectivamente ¿para qué sirve esta herramienta? esta herramienta sería para decir oye he lanzado el cálculo MRP pero el cálculo MRP como trabaja infinita vamos a convertirlo a finita ¿no? vamos a ver ¿cuál es la que he puesto? la NA 012 vale vamos para allá venía 012 vale está iniciándose ¿qué vamos a ver ahora? pues fijaros vamos a ver ahora todos los centros de trabajo que estaban operando en esa planta con su descripción y una escala temporal con todas las órdenes que pueden ser sugerencias que pueden ser órdenes de fabricación firmes etcétera etcétera ¿veis? entonces a partir de aquí ¿qué habría que hacer? lo primero que habría que hacer es ejecutar un algoritmo que tenemos aquí de Schedule de optimización bueno lo primero es que podríamos antes de nada podríamos ver cómo están las cargas de todos los centros de trabajo eso es lo primero que vamos a mirar con esta vista con esta vista lo que vamos a ver esto es mucho más rápido lo que pasa que acabo de arrancar el servicio disculpad mirad ¿veis? aquí ya estoy viendo en esta zona del día 10 al día 13 aquí estoy con sobrecarga estoy por encima porque la capacidad en horas del centro son 24 horas que trabaja triple turno y tengo 302 fijaros si llego a convertir en automático todo lo que me ha dicho el MRP fijaros qué problema habría tenido qué collo de saturación habría tenido el centro de trabajo del vagón Pint el MAC 095 ¿veis? entonces ¿qué tengo que hacer? pues tengo que ir tratando los centros de trabajo y las órdenes para eso ¿qué tenemos? tenemos unos algoritmos de optimización parametrizables que decimos oye minimízame en función de los criterios que vosotros queráis pues oye ponme primero las que ya estén fabricándose ponme luego a continuación las que tengan la fecha de pedido más cercana luego ajúntame todas aquellas que tengan un mismo código de preparación todas las que llevan el mismo tono el calibre el tal el cual ¿vale? y vamos haciendo esto por ejemplo señalando cualquiera de estas si yo hago un filtro podría ver cuál es todo su enlace ¿veis? me acaba de dibujar el enlace me lo puedo llevar un focus para verlo ¿veis? y aquí estoy viendo cómo va todo esto pues aquí yo podría decidir por lo que fuera hacer una acción si selecciono cualquiera de estas fijar una fecha decir oye pues esto lo dejo a tal fecha o lo que sea ¿vale? pues lo muevo y el sistema nos mueve oye quiero ver exactamente la información de esta sugerencia vamos a ver la información de esta sugerencia ah pues mira pues empiezas el 12 acabas tal llevas tantos días de retraso la cantidad la prioridad aquí podríamos te dice el número de personas que están trabajando podríamos modificarlo podríamos tomar un montón de decisiones al respecto podríamos abrir también lo que denominamos excepciones que alguna tengo por ahí creada pues mira de tal fecha tal fecha hay un mantenimiento ¿de acuerdo? entonces se pueden hacer muchas cosas con esto esta demo también la del planificador dura bastante vamos nos lleva una horita ahorita y pico ¿vale? la idea ¿cuál es? lanzo MRP vengo aquí paso mi proceso de schedule que esto sería darle a optimizar ¿de acuerdo? un scheduling me modificaría todas las órdenes vería que no tengo sobrecarga y luego manualmente yo desplazar o hacer los cambios que quiera ¿de acuerdo? una vez que lo tengo así le doy a publicar y una vez que ya está publicado ahora sí que sí es cuando puedo venir a esta parte de aquí y decirle ¿ya has optimizado Gant? haz el lanzamiento automático ahora ya sí pásame todas las fabricaciones a firmes ya están colocadas en el centro adecuado con el personal adecuado he subcontratado las que he querido etcétera etcétera ¿de acuerdo? entonces por eso os decía que hemos empezado con la parte más sencilla de tengo a los maestros lanzo una orden a mano a algo más complicado que es lanzo un MRP y convierto una orden una a una o hago agrupaciones o me vengo a los diagramas Gant hago los cambios lo publico y hago los lanzamientos automáticos ¿de acuerdo? pues bueno básicamente esto sería una visión hiper rápida de la producción en X3 ¿vale? tenemos también algún módulo por si lo queréis saber que se llaman central de pesadas para en aquellos cuando tengo que hacer algunas mezclas concretas de cantidades pues tenemos la posibilidad de tener conexiones con las básculas y que directamente la báscula cuando pesa una vez que pesa se integra con X3 y eso lo que hace es darnos el consumo ¿eh? nos haría el seguimiento automático de esa operación de esa mezcla por las cantidades que ido pesando en las básculas pues toda esa problemática también la tenemos bien resuelta ¿de acuerdo? bien pues yo si queréis abrimos ahora el turno de preguntas o de comentarios y tal y a disposición de vosotros ¿vale? nos vendríamos aquí y ahora pues ya directamente los que queráis hablar os quitáis desde aquí el estaréis así pues os desmutáis y hablamos José Chu buenas tardes o buenos días soy Antonio Cardona ah hola Antonio ¿qué tal? buenas tardes ¿qué hay? mira quería hacerte una pregunta ¿vale? sobre funcionalidad que tiene que ver con la producción en la fabricación pero no directamente que es si existe en SAG X3 algún módulo o alguna funcionalidad para solucionar el tema del mantenimiento industrial de toda la maquinaria y demás ah sí 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 que lo hay sí que lo hay aquí lo lo hice un poquito más escueto pero creo que en este si lo tengo integrado ¿veis? hay un módulo de GMAO ah vale hay un módulo de mantenimiento industrial en el cual pues tengo todas las fichas de los equipos los tipos de revisiones que hago a cada equipo pues yo que sé los tipos de revisiones para que veáis pues hay revisiones de tipo eléctrica general hidráulicas mecánicas la hace un responsable de mantenimiento o la hace un externo necesita parada del centro sí o no tiene preventivo sí o no ¿de acuerdo? entonces luego lo que es importante fijaros Antonio es que luego me he ido perdona lo que es importante es que luego también pues se definen las revisiones de los equipos aquí y decimos mira para esta seccionadora 1 la revisión eléctrica le va a tocar o bien cuando fabrique 5 kilos unidades piezas o lo que sea y aquí lleva su control o cuando pasen tantas horas o sea por número de piezas kilos fabricados por piezas o por horas o incluso una fecha directa fecha de próximo mantenimiento ¿de acuerdo? entonces luego el sistema lo que hace es que tiene mantenimientos correctivos que esos los ejecuto cuando hay alguna avería y un preventivo que lo calcula el sistema automáticamente yo por ejemplo si le voy a buscar todos los preventivos que me toca pues mira en esta planta no tengo nada pero seguramente no sé si en esta tendré en la 11 o en la 21 mira aquí ¿veis? tengo que hacer todos estos tipos de revisiones podría decirle búscame todos los preventivos que me toca o solo aquellos que están en la zona de lavado o de enfriamiento o de secado o solo los tipos de equipo eléctricos electrónicos nucleares neumáticos o dime solo o solo quiero ver los que sean los que les toque una revisión mecánica hidráulica o lo que sea o de este equipo en concreto o lo que le toque de esta fecha esta fecha ¿de acuerdo? entonces tú aquí directamente marcando marcas una de estas le dices la fecha en la que quieres lanzar este mantenimiento este mantenimiento eléctrico y directamente al darle a generar orden de mantenimiento pues el sistema nos lo nos lo crea ¿de acuerdo? genial vale muy bien o sea que entonces en resumen es que bueno controlamos correctivos y preventivos muy bien vale gracias vale nada nada bien ¿alguna duda más? como hemos comentado antes cualquier interesado pues bueno podemos hablar después y se puede ver una demo más profundidad como habéis visto nos hemos ido bastante la funcionalidad es muchísima vale la que proporciona SAGE X3 quizá he ido muy rápido lo siento era por intentar dar una visión muy pequeñita pero que de todo muy bien pues si no hay ninguna pregunta más cerramos la sesión y bueno reiterar que estamos a vuestra disposición para bueno para hacer una demo más profundidad para atender cualquier consulta o bueno tratar cualquier cualquier tema vale relativo a SAGE X3 muchas gracias a todos por vuestra asistencia muchas gracias Josechu por la presentación eres un crack y disculpad de verdad los temas técnicos disculpad el problema técnico vamos a poner de excusa al confinamiento vale perdona digo que vamos a poner de excusa al confinamiento digo bueno ya si si muy bien bueno pues nada muchas gracias a todos por la asistencia gracias buenos días hasta luego gracias buenos días hasta luego hasta luego chau 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 Gracias.